Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo del canal de Alexelender Vamos a tener por fin un sector donde filmar que no va a ser este escenario Pero si va a ser esta mesa, la tengo acá afuera porque la acabo de lijar En este video vamos a hacer el desempaquetado y revisado del ZTE Blade V6 Así que arranquemos Acá tenemos la caja del ZTE Blade V6 En el tiempo que lo estuve utilizando es una imitación del iPhone 6 Aunque con rasgos característicos del ZTE Francamente estoy contento con el producto porque tiene una muy buena respuesta Tiene buena RAM, buen gráfico, no se ha tildado con nada Y al tener 16 GB de memoria interna, 10, algo utilizables para usuarios Así que no tiene problemas para meter la aplicación, es música, imagen, etc, etc Por la caja podemos ver, bueno obviamente ya el producto está abierto Porque lo estuve utilizando como les dije Tiene acá ZTE, el nombre Acá el sello era con la cinta de ZTE Acá tiene algunos códigos Acá nos dice que las imágenes y especificaciones Están sujetas a modificaciones Por acá un texto en inglés que dice Tomorrow Never Waits Nunca debes esperar Acá el sello de Argentina Por la parte frontal de la caja tenemos la imagen del teléfono Con el nombre como les había mostrado y el modelo Por la parte posterior un sello de... Un código de barras Por la parte derecha tenemos las especificaciones del terminal Las cuales dicen lo siguiente Tenemos 5 pulgadas de pantalla Android de 6.0 Marshmallow 4G LTE, control de gestos Acá a la derecha, me equivoqué Al revés lo leo más de mal por eso Sensor de huellas dactila Fingerprint Sensor Dual SIM Cámara de 13 megapíxeles Ahora sí, control de gestos Y lo que les decía Que tiene 2 GB de RAM Y 16 de ROM O sea, almacenamiento Expandible por micro SD Y tiene para Bluetooth Que eso ya es bastante normal Así que vamos a proceder A abrir la caja Bueno, en abrirla nos encontramos primero que nada con el terminal Acá lo ven Vamos a dejarlo de lado por un segundito Y vamos a centrarnos en la caja La cual trae Una funda tipo TPU Que acá la ven Transparente Y van a ver el brillo Y se ve un poquito transparente, ¿sí? Es una TPU de las blandas Solamente para evitar arañones Ya se lo estoy colocando al terminal Continuamos Sacamos el cable USB micro USB Que viene en una bolsita Como pueden ver USB micro USB La verdad que es un cable bastante resistente Aunque sí me parece que acá el micro USB El cable está medio marcado o algo Porque parece medio enclenque O algo por el estilo No sé Pero parece ser un cable bastante robusto Como decía Micro USB 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 A Tipo A Su bolsita La vamos a dejar por un lado Y acá en la caja nos queda Simplemente El cargador de pared Que es bastante llamativo En diseño, quiero decir Como ven Acá tiene la entrada USB Tipo A Hembra Es ovalado Y tiene como si fuese Marcado acá Como si estuviese Tallado Son tipo unas líneas Que van desde acá Hasta acá ¿Ven? Bueno, lo que es el cargador en sí Es un cargador normal y corriente Acá se alcanza a ver Que tiene una especie de agarradera ¿Ven? Para enchufarlo y hacerle fuerza Vamos a decir Se hace cóncavo No sé cómo explicarlo Tenemos Este tipo de entrada Por lo menos acá en Argentina Llega con ese Y acá En las especificaciones Del cargador Podemos leer que tiene una Salida de 5 voltios A 1000 mAh O sea A 1 Ah carga No es de carga rápida Menos turbocharger Y Entrada de De 140 a 220 voltios Perdón De 220 a 240 voltios Quise decir Perdón Y bueno Simplemente en la caja Queda lo más obvio Que es Papel este de garantía El documento De la documentación de garantía Y el manual de usuario Que es este Que tiene el nombre acá Bait B6 Es bastante largo Pueden ver Que no entra en la cámara El celular venía empacado Dentro de esta bolsita Que la verdad Que hubiera quedado mejor Si yo hubiera hecho El desempaquetado Con esta bolsita puesta Pero bueno No me acordé Que estaba esta bolsa adentro Hubiera quedado Un poquito más prolijo Nada más Así que vamos a dejar Todo esto de lado Y vamos a centrarnos En el celular Vamos a encenderlo Vamos a sacarle la fundita Por un rato Vamos a verlo físicamente Primero Por acá Por el lado derecho Tenemos lo que es La entrada Para las dos tarjetas Nano SIM Y la micro SD Están todas en una misma bandejita Acá tenemos El botón de encendido Apagado y bloqueo No tenemos nada más Tiene un canto Metálico Y acá Tiene un bordecito Donde se une con la pantalla Tiene una especie De bisel Y tenemos todo Biselado Como les decía O sea Un canto metálico Acá en la parte inferior Nos encontramos Simplemente con el cargador Con la entrada micro USB Para cargar el dispositivo O pasar desde O hacia la PC Un micrófono Calculo que es el primario Por el lado izquierdo Tenemos el mismo tipo De biselado Como les decía Y Los botones de bajar Y subir volumen En la parte superior Simplemente tenemos La entrada para el auricular De 3,5 milímetros Y en la parte frontal Nos encontramos con la pantalla Como dije De 5 pulgadas En HD Es Vidrio 2.5D Que se curva en los bordes Tiene una muy leve curvatura Acá en el borde Pero es muy chica No es muy pronunciada Acá tenemos Un flash frontal Parlante para hacer llamadas O auricular de llamadas La cámara de 8 megapíxeles Y los respectivos sensores Por la parte inferior De la pantalla Nos encontramos Con los botones Programables Porque son Dos puntos Como si fuesen dos puntitos Para retroceder Como video programado De fábrica Sería retroceder Home Multitarea O menú contextual O sea Si lo apretamos una sola vez Te hace una especie De menú contextual Y si lo mantenemos pulsado Te lleva a la multitarea El botón Home es un círculo Bien notorio Y la flechita Hace atrás Que en realidad No es una flechita Un punto Al igual que la multitarea Como dije Y nos falta La parte posterior Que vendría a ser La cámara De 13 megapíxeles Con su respectivo Flash LED Sensor de huellas Dactilares Que vamos a Arrimar un poco La cámara Para que puedan verlo Tiene una especie De bisel Y es cóncavo O sea Está hundido El sensor de huellas Y tiene un bisel Para darnos cuenta Que está ahí El sensor Ojo Esto no funciona Al apretar Y se desbloquea Hay que desbloquear Y a poner el dedo Vamos a ir encendiéndolo Con el botón Como dije Ahí vibró ZTE Android Unos soniditos de mierda Pero bueno Es lo que hay Después de dos horas Haber estado esperando El teléfono Se terminó De desbloquear De encender Perdón Como pueden ver Yo si paso el dedo Me pide el patrón El cual yo programé Pero si pongo el dedo Que programé Se desbloquea Pueden ver Puse el patrón Porque no me tomó El dedo de una La vamos a bloquear Vamos a desbloquear Y ahí pongo el dedo Y ahí es ahorita Que se desbloqueó ¿Ven? Entonces Bueno El principal rasgo Que distingue Este teléfono Es que es tipo iPhone Porque Tiene todas las aplicaciones En pantalla No tiene Un menú Como tiene normalmente Android puro Por ejemplo Y eso es lo que vemos Acá Tiene todas las aplicaciones En pantalla Lo que pasa es que yo Para hacerlo a mi gusto Lo encarpete todo Para que no me moleste Porque francamente Me molesta mucho Tener las aplicaciones En pantalla Entonces las metí Todas en carpetas Como se ven acá Eso es la barra de tareas Y si deslizamos otra vez Tenemos la barra completa De tareas Bueno Si deslizamos Desde abajo hacia arriba Tenemos una especie De dock Donde nos muestra Si queremos cambiar El efecto de transición Entre página y página Y yo lo dejo así Siempre medio sencillón Y lo que dejé programado Que me gustó mucho Es por ejemplo Para abrir WhatsApp Me va a pedir El sensor de huellas Que ponga el dedo Ahí está Como pueden ver Acá tengo mis conversaciones Al igual que por ejemplo En Facebook Que por cierto No sé dónde está Acá está Al igual que Facebook También le puse Para que me pidas La huella digital Bueno Más que eso No hay mucho más que decir Ah bueno Como decía Por ejemplo Si hago opciones Con la tecla esa Me sale el menú contextual Que es el que le mostré Que es lo mismo Que deslizar de abajo hacia arriba Pero por ejemplo Si lo mantengo pulsado Me abre la multitarea Tenemos Tenemos muchas Carpetas abiertas Perdón Muchas aplicaciones abiertas Y no tiene Y no tiene ningún problema El teléfono de lag Y bueno Acá abajo dice Borrar todo Vamos a eliminar todo Ya está A ver si quedaron borradas Sí Quedaron borradas Entonces bueno Eso sería todo Para este mini review Del teléfono Para hacerlo sencilla Lo que es El parlante Para realizar llamadas Funciona de maravilla Lo que es el micrófono Me han escuchado perfecto Desde el otro lado Lo que viene a ser La conexión red De 4G 3G y 2G Funcionan de maravilla Porque nunca se cayó Ninguna llamada Todos los mensajes De Whatsapp Y Facebook Y todas esas cosas Me funcionaron De maravilla En la calle No No ha pasado nada De que me lleguen Llamadas perdidas Ni nada de eso Después lo que es El sensor de huellas Nunca ha fallado A no ser que yo haya estado Sin querer Con el dedo medio torcido O mal puesto También lo que es Ledo mojado O demasiado sucio No te lo va a tomar Pero es Casi normal Eso no me preocupa Y solamente eso Lo que yo creo Que deberíamos saber Del ZTE Blade V6 O V6 Me corta Así que Muchas gracias por ver Este video Nos vemos la próxima Y espero que apoyen El canal Porque voy a estar Haciendo algunas mejoras En lo que es La filmación Y producción En general Espero que Si alguno de ustedes Puede llegar a enviarme Productos para revisado Realmente se les agradece Porque no Me cuesta mucho Costearme de los equipos Ya sean teléfonos O ya sea lo que sea Me cuesta mucho Conseguirlos Y me vendría muy bien Ayuda de alguno de ustedes Yo vivo en Argentina Y bueno Si alguno puede Me habla por mensaje privado Y charlamos Sobre el tema del envío Y etc, etc, etc Lo que venga A convenir para el momento Así que bueno Como dije Muchas gracias por ver el video Suscríbanse acá abajo Y nos vemos la próxima Chao, gracias